Vamos a analizar ahora cómo está el escenario electoral, el escenario político. Nos queda todo septiembre y hasta el 22 de octubre en una campaña que se ha recalentado mucho. Después de las FASO queremos analizar este escenario con Gustavo Córdoba, consultor de Suban Córdoba y Asociados. ¿Qué tal, Gustavo? Un mediodía. Marcos, ¿cómo andamos? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario, Gustavo? Mirá, si lo vemos de la perspectiva de mi ley, tiene un panorama. Si lo vemos desde la perspectiva de Massa y de Bullrich, tiene otro completamente distinto. Recién en radio a un colega tuyo le hacía un gesto en radio que se lo tuve que explicar. Le digo, mirá, mi ley está así de ganar en primera vuelta. Y es un dato objetivo, ¿no? Toda vez que los motivos que llevaron a una mayoría de argentinos a votar a mi ley todavía persisten. Es decir, el clima de castigo electoral no ha sido cambiado por un clima de optimismo respecto de Massa o de Bullrich. Por lo tanto, también hay que considerar que muchos de los no votantes del escenario de las FASO, cuando se les pregunta a quién van a votar, una mayoría también admite que de votar votarían por mi ley. Así que te diría, Marcos, esperando a ver cómo las campañas se reconfiguran. Está claro, fíjate, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich, que fue una victoria pírrica. Claro. Prácticamente todos los recursos económicos, políticos e intelectuales de su campaña se agotaron tras el triunfo contra la reta, ¿no? Y su performance electoral hoy es apenas lo que ella sacó, más un poco de lo que obtuvo la reta. Eso significa algo, ¿no? Cada punto que pierde Patricia Bullrich es un punto que está sumándose de manera íntegra a Javier Milley. En el medio queda Massa, que necesita, a mi entender, dos milagros. El primer milagro es evitar que Milley gane en primera vuelta, ¿no? El segundo milagro es, habiendo logrado el primero, tratar de ganarle a Milley en segunda vuelta. Claro. El problema central que tiene Massa, vos me dirás, bueno, es la economía. Yo te diría, no, vamos un poquito más profundo. En el actual esquema, yo te diría, cualquier propuesta, cualquier dicho, cualquier posición que tome la campaña electoral de Sergio Massa, requiere de algo que se llama credibilidad, ¿sí? Y sin credibilidad, los dichos de Massa, de Bullrich, de Milley carecen de sustento, carecen de fundamento. Entonces yo diría, trabajaría al mismo tiempo una propuesta como la que han tirado, ¿no? De la eliminación del pago de ganancias a los trabajadores, ¿no? Al mismo tiempo trataría de hacerle recuperar a Sergio Massa algo de la credibilidad perdida por él y por este gobierno. Hay un fenómeno muy llamativo en Milley, Gustavo, que Milley parece un candidato que puede decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, que si le dijera otro candidato lo sufriría en términos de caudal electoral, ¿no? Lo que viene diciendo en términos muy peyorativos hacia algún sector político, lo que dijo con que las empresas pueden contaminar el río todo lo que quieran, total cuál es el problema. Y podríamos enumerar una gran cantidad de frases muy desafortunadas que no hacen mella en su caudal electoral, ¿no? Déjame decirte que poco y nada le importa eso a la persona que hoy está dispuesta a votar a Milley, ¿no? Claro. Hay dos antecedentes, Jair Bolsonaro en la República de Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. Ambos, antes de ganar sus respectivas elecciones presidenciales, fueron sometidos a un desgaste de opinión pública tremendo, increíble, y además dijeron cosas realmente vergonzantes y escandalizantes. ¿Qué resultado electoral tuvo negativo para ellos? Ninguno. Ninguno. Después, eventualmente sí, tuvieron algún tipo de problema. El dilema que tenemos hoy en la Argentina, salvando las distancias con Estados Unidos y con Brasil, es que nosotros, la clase política, la sociedad, estaba acostumbrada a una disputa de poder de dos espacios, de dos partes. ¿No? El famoso bipartidismo radical peronista o el famoso bicoalicionismo de cambiemos versus el frente de todos. Hoy, la irrupción de Milley, que además tiene una característica, mirá vos, es muy actual esto, siempre decimos que los hiperpersonalismos son los que dominan la escena, las tribus más ruidosas son las que tienen, por lo general, el dominio de la agenda de discusión. Y mirá, ya te estoy dando dos elementos que describen de manera perfecta a Javier Milley. El dilema de Milley es que él no tiene hoy un partido político institucionalizado, con un rodaje de años de funcionamiento, sino todo lo contrario. Hay un grupo, que uno podría decir una parte de gente seria y otra parte de aventureros, que lo están rodeando hoy a Milley, de distintos orígenes y de distintas procedencias y de distintas ideologías. Ahora, ¿qué puede salir de eso? Y mirá, yo lo que estoy viviendo, y me parece que en esto está bueno por ahí desapasionarse un poco, creo que gran parte de los votantes de Milley quieren romper el presente. Quieren, de alguna manera, dejar atrás este presente que tenemos hoy, que para nada les satisface. Todo el mundo que vota a Milley cree que esto está todo mal. Entonces, bueno, encuentran en Milley una figura muy atractiva para expresar ese descontento. El dilema es que también pueden, destruyendo el presente, destruir su propio presente. Y ya hemos visto en algunos estudios anteriores, Marcos, que muchos de los que votan a Milley no están tan de acuerdo con las políticas que propugnaba Milley tiempo atrás. Habrá que ver si en el transcurso de la campaña las mantiene, ¿no? Porque eso también, claro, viste que Milley se está moderando y está dejando atrás algunas cuestiones. Pero es bien interesante que el electorado argentino, yo te diría, hay tres aspectos que marcan el porqué de Milley hoy, ¿no? El primero, está empoderado en las provincias en las cuales el peronismo sacaba porcentajes de 50 a 60 puntos. Hoy es Milley el que está sacando porcentajes no tan altos, pero sí cercanos. Por ejemplo, Tucumán, Salta, La Rioja, Catamarca, etc. Está empoderado en la región centro. Fíjate vos, otro rabastión de Juntos por el Cambio. Hoy, si vos analizás de Mendoza a Entre Ríos, pasando por San Luis, Córdoba a Santa Fe, hoy Milley tiene pisos electorales en esas provincias de 30 a 35 puntos. Entonces, fíjate vos, una región o en la región donde el peronismo era más fuerte, Milley está empoderado. La otra región donde el Cambiemos era fuerte, Milley está empoderado. Y una tercera, que me parece la más relevante, la más importante, es que en el voto de menores de 35 años, Milley obtiene una intención de voto de aproximadamente el 50% de los sufrimios. Este es un dato extraordinario, porque lo comparamos, por ejemplo, con el voto de Patricia Bullrich. En el mismo segmento, Patricia Bullrich obtiene 5%. Claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, fíjate vos, estas tres características, estos tres ejes de análisis, marcan a las claras que, salvo que ocurra un milagro electoral para Massa, que es el que está más cerca de ir a pelear un eventual balotage, digo, hoy la elección la tiene muy favorable Milley, digo, ¿puede cambiar? Sí, evidentemente, porque si no se dan las dos condiciones que establece la Constitución Nacional, esto es 40 y una diferencia de más de 10 o 45 puntos por sí solos, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en estos días. Gustavo, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos como siempre. Al contrario, abrazo enorme. Un abrazo. Gustavo Córdoba, consultor de Suban Córdoba y Asociados, dando un panorama, está así. Milley de ganar en primera vuelta, nos dijo Gustavo Córdoba, aunque el escenario puede cambiar, quedan todavía dos meses por delante. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el lunes, como siempre, a las 12.30. Chao, que tengan un buen fin de semana. Chao, que tengan un buen fin de semana.